Queremos compartir con ustedes unas fotos y unos vídeos del patín artístico del Club Defensores de Sporman y de paso leemos un poquito lo que nos mandó la profe, donde dice Continuamos con las clases de patín artístico en la Escuela de Patín del Club Sporman a cargo de la profe Noelia Fraga, quien acaba de terminar el STAIC de Patinaje Artístico 2021 dictado por la Confederación Argentina de Patinaje el cual la habilita como Técnica Nacional de Patín y sigue en permanente capacitación en las diferentes disciplinas que integran el patinaje artístico como son danza, show, libre, escuela, etc. para poder brindarle a sus alumnas el mejor entrenamiento en cada clase Las clases están divididas en niveles, inicial, intermedio, avanzado y competición Si quieren comenzar tenemos patines para prestar siguiendo los estrictos protocolos, los cuales tanto padres como alumnas cumplen al pie de la letra Las clases se dictan los días martes y jueves a partir de las 18 en el Salón del Club Sporman a partir de los 4 años de edad y para ambos sexos Para inscripción y más información pueden acercarse a hablar con la profesora esos días a la Secretaría del Club de lunes a viernes a las 18 horas o al 3415 76 34 43 Los cupos son limitados y quedan pocos lugares Recordamos que esto nos pasó la profe el día de ayer donde todavía no había salido el decreto del gobernador de la provincia de Santa Fe y con respecto a eso cuando terminemos de ver los videos tenemos una placa que puso la gente del Club Sporman en su página donde indica que va a estar cerrado mínimamente por una semana Ya allí tenemos donde dice que la comisión directiva del Club Sporman comunica a todos ustedes que mediante el DNU de la provincia decidieron suspender todas las actividades deportivas de nuestra institución en principio por el término de 7 días Esperamos poder volver a reencontrarnos pronto Y recomendamos a toda la sociedad extremar los cuidados para que esto así sea Eso es el comunicado oficial del Club Defensores de Sporman Toda la información a Noelia Fraga Así que hemos compartido ya esto con todos ustedes ¡Suscríbete al canal!